ok entonces este es el vídeo número 119 del curso de proyectos estamos creando un sistema de gestión para un parqueadero en donde clientes esporádicos y permanentes puedan estacionar sus vehículos el sistema debe ser capaz básicamente de tomar el registro asignar un espacio y tomar eventualmente los datos del cliente los clientes también pueden tener puntos para posibles descuentos en futuros usos del del parqueadero ok vale nosotros aquí tenemos planteados de el esquema de requerimientos de forma general entonces tenemos gestión de tarifas gestión de roles administrador operario coordinador un sistema de fidelización de clientes a través de puntos módulo financiero y administrativo ahí podemos hacer reportes gestión de tarifas facturación por otro lado tenemos la gestión de clientes de espacios de vehículos que met también el módulo de gestión de métodos de pago listo entonces en la solución básicamente utilizaremos tecnologías web y también para esto para el lado del cliente para el servidor el back-end usaremos el framework flags ok aquí inclusive como podemos utilizar diferentes tecnologías entre 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 web y entre el frontal o sea podríamos utilizar algún framework sea view jx angular react o simplemente javascript nosotros podemos hacer lo siguiente resulta que el framework flags preguntemos aquí cuáles son los módulos esenciales del framework prácticamente ya estamos empezando a crear la solución esto es básicamente como un un panorama de los recursos de las tecnologías que utilizaremos pero en los siguientes vídeos nos enfocaremos en los modelos que son prácticamente producto del análisis y diseño del sistema cuáles son los módulos esenciales del framework flags para crear una aplicación web dice flags es un micro framework para python para el lenguaje de programación python que facilita la creación de aplicaciones web a pesar de ser un micro framework flags es extremadamente extensible y se le pueden añadir numerosas funcionalidades mediante extensiones a continuación te presento algunos módulos y extensiones extensiones esenciales este es el flag score que es el núcleo del framework que tiene básicamente los elementos esenciales para una aplicación web como enrutamiento las sesiones la gestión de solicitudes y respuestas y para la base de datos podemos trabajar con se que el alquim y flag cel se que el alquim y vale flash migrate tiene también autenticación y autorización a través de flags login es básicamente una extensión flags principal permite manejar permisos y roles para la autorización dentro de la aplicación lo cual se ajusta a la gestión de roles del sistema de parqueadero flags o out click y flags dan para integrar autenticación o out como con proveedores externos como google facebook y twitter tiene gestión de formularios con wt forms flags wtf ya veremos cuál de eso nos sirve y para trabajar con una api podemos utilizar flags red full o flags rex serialización con march malo seguridad tiene flags talisman añade configuraciones de seguridad http estrictas a las aplicaciones flash flash una extensión para la protección contra ataques de cross-site request forgery hay otros módulos para el correo electrónico para el caché para la gestión de sesiones que es un sistema que es alternativo a los cookies listo vale nosotros necesitamos crear un modelo de datos un modelo un modelo relacional de los datos la base de datos cuál base de datos podemos utilizar entonces sé que el alquimil que se menciona acá arriba puede interactuar con diferentes motores de bases de datos sea ahora que el sé que el server my sql sé que el light postgre se que el etcétera listo nosotros utilizaremos esa capa para hacer transparente el motor de base de datos podríamos utilizar my sql o se que light ok cuáles sistemas de cuáles aplicaciones existen para modelar un para crear un modelo relacional qué es un modelo relacional básicamente la forma en que se relacionan los datos en una base de datos pensémoslo de esta manera nosotros podríamos tener una base de datos que esté constituida por clientes y productos yo como puedo saber los productos que ha comprado un cliente a través de una relación cómo puedo conocer los cursos a los que están matriculados los estudiantes en un instituto en una universidad a través de la universidad a través de relaciones ahí aparecen diferentes conceptos de bases de datos como tabla registro campo tipo de dato llave foránea relaciones existen diferentes relaciones como uno a uno muchos a muchos y de uno a muchos uno a uno por ejemplo en una empresa en donde cada empleado tiene estrictamente un un jefe vale o una cuenta de usuario una cuenta de usuario no se puede asignar a múltiples empleados u operarios una relación de uno a muchos por ejemplo un empleado puede tener varias tareas asignadas para una jornada laboral un una persona puede leer uno o más libros ok diferentes tipos de relaciones la tercera de uno de muchos a muchos pensémoslo de esta manera una empresa que vende productos puede adquirir los productos de diferentes proveedores y esos proveedores pueden proveer sus productos venderlos a diferentes empresas una relación de muchos a muchos ok con cuáles herramientas podemos hacer un modelado de datos estaba y se que el workbench microsoft se que el server management en el mundo de oracle tenemos ahora que el developer divi visualizer una herramienta de gestión de base de datos universal que soporta varias bases de datos proporciona funciones para el diseño de modelos de bases de datos y visualización este de visualizer creo que no lo conozco echemosle un vistazo en la web a ver qué capacidades tiene download for free bueno esto es una aplicación de pago tan 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 databases features sé que el editor de database management ok tiene soporte para secca light quería encontrar una manera de de crear los modelos los modelos relacionales por medio de de visualizer relacional model a ver a ver si encuentra algo images esa cual aplicación es esa es la versión pro bueno simplifiquemos las cosas resulta que más sé que el workbench si permite de una manera muy fácil crear tablas crear un modelo relacional compuesto por tablas claro y visual design tiene su propio diseñador de tablas esta herramienta escribimos escribimos acá escribimos acá mysql download desde acá se puede descargar directamente le damos download now podemos escoger la plataforma operacional cualquiera de estos sistemas operativos ubuntu fedora mac o ex ubuntu microsoft windows también está disponible para para otras plataformas por ejemplo red hat enterprise linux y oracle linux en el siguiente vídeo aprenderemos la instalación es muy fácil descargamos el archivo e instalamos no hay que hacer nada más en el siguiente vídeo nos enfocaremos en precisamente en empezar a crear el diseño en esta herramienta listo dejamos hasta aquí genial hasta la próxima y y y y y y